Ella solo me dice Que un iluso solo soy Porque toco la guitarra Y canto rock and roll Que me busque un trabajo Y que olvide el rock and roll Porque el amor se vive Y para el tiempo no hay perdón Ella solo quiere lo mejor para mí Ella solo quiere un porvenir Ella no comprende Que es mi forma de vivir Que la vida es corta Solo quiero ser feliz guitar solo Ella solo quiere lo mejor para mí Ella solo quiere un porvenir Ella solo quiere un futuro sin sufrir Porque de amor no se vive Y para el tiempo no hay perdón Ella solo quiere lo mejor para mí Ella solo quiere un porvenir Ella no comprende Ella no comprende Que es mi forma de vivir Que la vida es corta Solo quiero ser feliz Que es mi forma de vivir Y para el tiempo no hay perdón Ereo a la vez Que la vida es convertido por no